Bienvenidos a Gona in Life Bueno, peores pranks se han visto en el servidor No, chicos, en serio me han llenado todo el pasillo De cristal, tío No sé quién ha sido, gente Porque estoy grabando esto en plan por la mañana Para haceros el resumen Un poco y me han llenado Todo de cristal, tío Qué pena no tener toque de seda porque La habitación también, tío Uff, menos mal que No tenían demasiado cristal y no lo han llenado del todo Eh, chicos, qué divertidas No las pranks aquí, ¿no? Like por EliteCraft Full pranks, hermano Os quería enseñar un poco la casa, pero bueno Ya, mientras voy picando cristal os enseño, gente Están pasando demasiadas, tío En serio, loco Es que no me lo estoy creyendo, no sé quién será, ya me enteraré Ya me enteraré de quién ha sido esto Eh, hermano, ya me enteraré En fin, eh, os quería enseñar un poco esto, tío Y es que la verdad es que están pasando Tantísimas movidas en el servidor de EliteCraft Gente que es imposible iros trayendo Unos episodios cada ciertos días Y haceros el resumen De todo lo que está ocurriendo Os lo digo, es imposible, tío Pero bueno, chicos Aquí está Papi Menos mal que Ahí no has puesto cristal, ¿no? En la... ¿Quién has ido? Me voy a enterar Eh, en las escaleras para abajo, no Ya daba pereza, ¿no? Eh, bueno, en fin Luego lo quitaremos todos Quiero enseñar la casa, chicos Hemos hecho una zona de encantamiento Esto no es normal, ¿no? Eh, hemos hecho una... Una zonita de encantamientos Como veis ya lo del pozo La bajada está hecho, chicos ¿Qué más hemos hecho? Espero que... Espero Por el amor de Dios Que en lo que estuve trabajando ayer No me lo hayan jodido Ahí está la puerta, tío Vale, hay cartel Oh Eh, pero De Kult no habla De Kult actúa Chicos, tengo corporaciones detrás mía, tío Te lo digo Eh, no ha sido Lily Cross En realidad, sí ha sido Lily Cross De eso Un corazoncito, chicos Que... Trae pan cuando vuelvas Con el cristal Lily, tengo pan Toma Gracias que me moría de hambre De Kult Un placer lo dicho Lily No ha estado aquí O sea, están hablando entre Lily y de Kult Porque han venido A por mí Los dos Ok Ojo Ojo porque igual Me cae otra trampa A lo que os intento enseñar otra cosa De Kult No habla de Kult actúa Pero Lily no es de De Kult, ¿no, gente? Eh, me estoy quedando bastante loco, chicos En fin Eh Tenemos portal Gente al Nether Tenemos nuestra cacho de mina Que la estáis viendo por ahí al fondo De la cual sacamos diamantes hace poquito Eh Hemos hecho una granja automática de patatas Que es lo que estuve Que es lo que estuve haciendo Ayer gente Que la he ampliado Y de hecho Estábamos haciendo directo, gente Y no funcionaba Pero Ya conseguí que funcionara Así que esto me da patatillas A no ser que me las hayan robado Ahí están, chicos Generándose patatas Nuestros buenos Esclavillos ¿Qué pasa, aldeanos? ¿Cómo lo lleváis? No vais a salir de ahí de por vida Espero que se vea bien El ambiente Desde el cristal Porque no vais a salir nunca de ahí Además que ese aldeano Me comercia esmeraldas por patatas Un poco de caña de azúcar, chicos Y ahí está O sea, tampoco os creáis Que hemos avanzado tantísimo No en esto Porque en otras cosas, chicos Full pranks Ya sabéis Vamos de risas De hecho En este episodio, gente Os quería Que cabrones Ya, ya, ya Ya irá por the cool Gente Ya irá por the cool En este episodio, chicos Realmente O sea, el motivo del episodio Es contaros La prank Que le hice a Rich En venganza, gente Porque ya sabéis que Rich Ha venido mucho Contra mí Voy a enseñar la entrada del pozo Que mola Rich lleva muchos días, gente Full pranks A por mí A saquísimo De hecho De hecho Hace poco En un directo, gente Se la lié Pardísima Le hicimos el troleo basto Que es lo que os vengo a contar, chicos Hasta estoy Semi arrepentido Del branqueo Ahora os contaré Por qué exactamente Pero Ojo porque Claro, aquí Esto, esto, chicos Obviamente aquí Habrá venganza ¿Te imaginas que han puesto Unos cristales Justo donde el agua? Porque sería una risa Me hubiera matado, ¿no? Pues por aquí se va a entrar, chicos Esa es la idea De los pozos y tal Bueno, esto luego Luego lo quitamos, ¿no? En directo y tal Que por cierto, chicos En el momento que estéis viendo Este vídeo, chicos Estaremos ya en directo En tu.tv de confianza, ¿vale? Os quería enseñar un poco Lo de la casa Y ponerme con lo de la prank, gente Porque si no No nos va a dar el episodio Para hacer el resumen De toda la movida Que hicimos Creo que fue el lunes, chicos Así que De momento Creo que hasta me voy a salir Del server Y lo vamos hablando No hay nada No hay nada en el mundo, chicos Mejor que levantarse por la mañana Meterte a tu casa Y estar full branqueado No sé No sé si han colaborado Lily y The Cool Veremos A ver Ya me enteraré Esas corporaciones Me tienen frito, chicos Yo soy Libre Facción libre No me he aliado con nadie Ni con Camazón Ni con Rich Prime Ni con The Cool Ya veremos A lo mejor me incorporo a alguna En el futuro Ya lo veremos En fin, chicos Vamos a lo que vamos, gente Os tengo que contar Muchísimas cosas, ¿vale? El lunes Que fue cuando se lió Lo que voy a hacer El resumen hoy Resulta que Llevamos como unas Dos horas y media Pasa la capa 11 A picar ahí A sacar diamante Porque no teníamos nada Tuvimos una mala suerte terrible Estuvimos como dos horas y media Pero De repente ¿A qué sonido te refieres? No tengo ni idea ¡Oh! ¡Mama! Me mata Nunca me rendí, chicos Nunca me fucking rendí ¿O otro lado? ¡Diamante, hermano! ¡Diamante! ¡Ah, bueno, menos mal, tío! ¿Cuántos, tío? ¿O tres? En ese momento estaba bastante feliz Y no tuve otra idea mágica Que aprovechar Que estamos jugando en un servidor Gente para Pues intentar aprovecharme, ¿no? Un poco de que hay otra gente En el servidor Que va bastante más cheta que yo Porque le están echando Un mogollón de horas Entonces Lo que pensé es Voy a hablar con alguien Para ver si puede picarme Esos diamantes con fortuna, ¿vale? Así aprovecho Ya que me han salido muy pocos Y negociando, yo que sé Un 20% de los diamantes Para ti Para mí y tal Entonces Intenté negociar con Rich Porque tiene su servicio De Rich Prime Se supone que Todo lo que pidas Te lo trae a domicilio Y estuve intentando negociar con él Pero me pedía demasiado Por lo de la fortuna Me quería Quería mi manzana dorada De bloques Chicos, que yo la quiero Es mi tesoro La quiero para mí Entonces No llegué a una negociación Aceptable con Rich Prime La buena empresa Del servidor de Elite Craft Y decidí Hablar con Bobby Hablé con Bobby Y Bobby se ofreció A venir por No sé si era un 20% De los diamantes Que saliesen Es decir, yo que sé Si salen 10 Pues te llevar 2 Por el viaje Yo creo que renta Y a mí también me rentaba Gente Porque obviamente Iba a conseguir más diamantes Entonces La negociación estaba hecha Bobby iba a venir En plan A echarme una manilla Y Bobby estaba de camino Y de repente Es que Estuve saldando por ahí Y digo Oye ¿Quién es el señor carpintero Está haciéndose en su casa de madera? Y después me di cuenta Que eras tú En la cima de una montaña, ¿no? Sí, en la montañita Ojo, ojo, ojo Que viene Rich No, no, no Que va Esto es hurto En toda regla Además es metagaming Que flipas, tío Esto ya se está pasando Que va Rich Que va, tío Pobre, pobre Que va, que va Juven de Bobby, eh Ni de puta coña F, señor Yo estoy cerquita Esto es robo, gente Purto Que se puede considerar robo Y que se considera prank Oh, full pranks A tope, gente Llevaba un día Chicos Tenía el directo loco Ya O sea, la gente estaba Súper calentita Y tuve Tuve una idea Milenaria De la cual Me siento medianamente Arrepentido Luego Os voy a comentar Exactamente el porqué ¿Vale? Rich nos estaba matando Chicos Nos puso el Wither Durante el directo Full prank con nosotros O sea, estaba viendo el directo Y dije Voy a hacer una broma Lu Y se lo dijo por el chat En plan Lu, te voy a hacer una broma Cuidado, no sé qué En plan Así todo el rato ¿No? Nos hizo alguna que otra movida Pero esto ya fue demasiado ¿Vale? Vino A la zona Como Rich Prime No había llegado a una negociación Aceptable Por lo de los diamantes Vino a la zona Con un pico De hierro Que Que había Que se le había dejado Nia Otra persona del server Y resulta Creo que fue No me acuerdo ahora mismo Alguien le dejó un pico de hierro Y se vino corriendo A picármelo Por 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 no negociar con él O sea, la prank Ya un poco Perrilla ¿Sabes lo que te quiero decir? Vino Picó los diamantes Me los dejó en un cofre Y Me dejó ahí ¿Sabes? Y en ese momento Yo estaba bastante picado Porque la prank Dijo Joder macho Llevamos dos horas y media Para encontrar algo de diamante Lo que sea ¿No? Digo Lo que sea Bien entra ¿No? Pero Resulta Que nos hace eso tío Y está todo picado Y veo Uno que estaba hablando con Bobby Chicos Y Bobby estaba en medio camino Venía en barca por el océano Y todo eso Lo que pasa es que Rich iba con el tridente Y le pasó de largo Y toda la movida Entonces Bobby dijo Ya le dije En plan Tío no No déjalo de igual No sé qué Y el Bobby Pobrecito Gona No sé qué Y en el chat La gente se empezó a calentar En plan Joder tío El Richo está pasando No sé qué Y dije Esta es la mía Le debemos un montonazo a Rich Y me la voy a jugar A la de Me enfado Y no respiro La típica jugada De niños de dos años Cuando eres el dueño del balón En el patio del colegio Estás jugando al fútbol Me cabreo y me llevo el balón Pues intenté hacer esa Pero Pero La verdad es que Como estaba picado Por la broma Dije Me voy a poner súper serio Voy a montar un espectáculo Que te cagas Y cierro el directo Ahí en plan Choque Porque estaba Es que me vine arriba Con el chagen de la gente Oh Dios Ha pasado Entonces Lo hice Chicos Me puse súper serio Y le Y a full Y súper serio Y con la cara he picado Y pasó esto No va mal hombre Voy a por allí Pero es que esto no mola tío No me gusta eh No Esto ya no es broma Ni tal eh No me está molando Rich eh No me está gustando nada esto O sea Estamos pasando la línea tío De hecho es que no me apetece Ni hablar con Rich ahora mismo O sea no A ver Una es hacer la coña Y otra es Vamos chicos Yo no sé si Estáis viendo los directos Esto no No es coña eh No es coña Esto no Esto no mola tío O sea Lo poco gusta Lo mucho cansa Siempre que hago cualquier movida tío Siempre que hago cualquier movida tío Perdona tío Perdona tío Pensaba que te lo estabas tomando a broma Perdona si me he pasado Esto me parece Esto Me parece regulín ya gente La movida Es que yo no pensé que quedó tan realista En ese momento Luego lo vi Y hasta No me hubiera molado estar en la piel de Rich Porque yo creo que se preocupó un montonazo De hecho lo puso hasta por Twitter Porque me envió unos mensajes privados En plan Porque yo cerré el directo gente Y me salí de Discord Y de todos los lados Y claro el Rich Se tuvo que quedar con una cara En serio Ya se lo he dicho a él Porque Porque Ya os lo digo Lo vi Y dije Joder Me ha quedado Demasiado serio Y tal Y lo hablé con él En plan Tío No sabía que había quedado tan tal Está bien y tal Luego Al rato Cuando lo vi Porque no sabía que tal Se lió pardísima Había gente que estaba en Elite Crash Que lo estaba comentando En sus directos En sus movidas Tú el gono se ha picado No sé qué Ha cerrado el directo Qué puta movida No sé qué Todo el mundo ahí Se lió la de Dios Chicos La gente en el chat Dios no sé qué La gente me empezó a hablar por Twitter A los 3, 4, 5 minutos Empecé de nuevo directo O sea porque corté el directo Y se había 4.600 personas Chicos en ese momento O sea fue Loquísimo Y ya te lo digo Rich Se lo he dicho a él por privado Pero Quedó demasiado serio Rich Lo siento Porque lo tuviste que pasar levemente mal Pero te la debía Y lo sabes Te debía una Que te estabas calentando Lo sabes hermano Entonces Empecé de nuevo directo A lo Nada Fui al baño Volví Y claro ya Riéndome Directamente Porque todo el mundo se lo había creído A ver Tenía que ser realista Para que el chat Se lo Se lo viviese Porque el Rich Yo no estaba hablando con él Él estaba viendo el directo Entonces tenía que quedar súper realista Y que la gente O sea Que la gente no estuviera ahí en el chat Tío yo creo que es broma No sé qué Sabéis lo que os quiero decir Y entonces Y entonces claro Full risas ya Rich súper preocupado Vino Me trajo diamantes De los supuestamente que Me había robado Porque yo no sabía que lo había picado con otro pico Bueno en fin Me trajo diamantes Nos hizo el portal En plan como disculpa No sé qué Se quedó súper rayado Gente Así que Prank hecha hermano Hey tío No iba malas Perdón Hola Rich tío Me hemos quedado mazo Perdón 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 Lo siento No te hago más pranks Durante un tiempo Perdón De verdad No quería Que era broma Rich Que era broma Pues Pues de verdad Que sí Es que me están puteando Que te cagas Cabrón Te tenía que hacer algo Te tenía que hacer algo Yo no tío A ver Me ha sentado mal tío Pero no para eso Que son cuatro diamantes Bueno pero yo lo siento Intentaré no trolearte Durante un tiempo Porque Pero que me voy a mosquear así No bitch Que no hombre Joder A ver que si me mosquea Porque es que estás todo el puto día Cabrón Pero no hombre O sea Te quiero decir No tanto Joder Vale vale O sea ¿Estás bien? Que sí Que sí Si estoy en directo Si estoy en directo Ah ¿Estás en directo? Sí Si seguimos en directo Pero avísame tío Joder No me entero Es que he esperado un rato Para ver que pasaba Para ver si me decías algo Y tal Que capullo Pues tienes aquí los diamantes Toma Ya está bien eh Ritz Eso es todo lo que te ha salido Si estás bien Te voy a seguir Franqueando Pero me dejas de espiar Eh perro El toque de atención Ojo Que se ha ido eh Jajaja Mirad chicos eh Esta Esta Ya estoy viéndote Jajaja Muchas gracias KK15 Por esa resuscripción Con Prime Esos dos mesecitos Muchísimas gracias ¿Cómo me voy a rayar tanto gente? Que son unos diamantes Que nombre A ver Si que me ha molestado Que esté todo el rato En plan tal Pero digo Voy a hacer fuerte ahí A ver ¿Sabes? Mira el cofre ¿Qué? Que me ha El cofre Dios mío Mira y me la ha hecho eh Estoy contento ahora Con el servicio de Ritz Prime Gente Estamos listos Para lo que viene Ritz Ritz Estás ahí Está ahí Lo que pasa es que ha huido Capullo Había que hacerle algo chicos Ya se estaba calentando Yo pensaba que te hubieras calentado de verdad Y hasta mañana no te conectabas Entonces te he dejado ahí el mensaje de Te minquido los portales Menos 800 400 Menos 800 Bueno voy a hacer Pero te estás pasando Y lo sabes Crack A ver He pensado que sí Que te podías O sea A ver Que no tanto A mí no me hubiese molestado Y a ti veo que tampoco Pero a lo mejor a otra persona Joder Pero que son unos putos diamantes Pero te diría una Y te las cogió Cosas Es el Witherposs Los diamantes El espionaje intensivo Te trolea un montón de mini troleadas También O sea Pero no sé Lo mismo se ha cabreado ¿Sabes? Si somos tal para cual gente O sea Está partiendo de risa Sí o no chicos Hay una palabra Que describe esta situación Y es lamentable Lamentable gente No, no Se está calentando Te estás calentando Te merecías algo ahí Te merecías un toque Venga pues Pues ¿Sabes qué? Te voy a tomar la palabra Mañana dos Wither's Para despertarte Y listo Rich por favor Pero me renovas el valle Luego también ¿Ves? Pero es eso tío O sea Te he puesto la prank De los Wither's Pero te repara el valle ¿Sabes? Porque joe Y el espionaje que todo lo que hago macho Lo cuentas tú por el chat Eso Es que soy un pillo Pero lo de repararte el valle está guay tío ¿Sabes? Pero tío Mira, mira, mira Hazme caso He hablado con Bobby Le he convencido para que se viniese Estaba el Bobby de camino Iba por el océano Bobby en barco Y yo con el tridente Le he pasado por delante Para ir a picártelos Antes Estaba el Bobby de camino tío Y vienes y lo picas Es que es la hostia Ya también Pobre Bobby, macho Que está de camino Ah, pero Bobby había hablado justo antes con él No de eso Pero Bobby Bobby no el problema Ah, bueno Yo que sé Pero digo Joder, macho No le molesta En plan Está de camino Madre mía Acabo de hacer aquí Entra También ¿Has estado alguna vez por el Nether Hub? O no Eh, sí, sí, sí Me he llevado unos aldeanos para el valle De la zona de Nia y tal Ponlo aquí y listo Qué malo eres Te veo por el directo ahí Haciendo muecas Risas Y cosas malas Te lo estaban mereciendo Te has calentado Que hay más personas en el server, eh A todo el mundo no le ves tú el directo para molestar Yo soy el que más han branqueado, eh Tú lo sabes que soy el que más he sufrido de todos Y sabes que yo soy el que más prank se ha comido de todo Porque me estás acosando, Ritz Va a ser de mona Un poquito de ciberbullying puedes saber Un poco de ciberbullying ha caído Pero amistoso Va a ser buena ¿Ves? Por aquí está nadie aún Sí Riusplay, Kaki, Bobbycraft, Farfados, Counter, Chris Ah, y por aquí no hay, por este lateral nadie Sí, eso es muy raro Aún no hay nadie Y esto lo he hecho yo hoy Por el lateral Bueno, pues cuando necesites picar unos diamantes con fortuna Llámame, los pico yo, me los llevo Y me voy ¿Qué te parece el trato? Hombre, a ver, es un trato cojonudísimo, la verdad Te la he liado, Ritz Dulce venganza Él le ha dicho que se va a vengar en el futuro Ojalá más pranks Rollo me meten cristal en casa Lo quito y ya está Esas son las pranks más guays Creo que me calenté mucho, chicos Quedó muy serio Pero moló Moló La gente se... Luego, claro La gente se descojonaba En plan Dios, me la has colado Yo me la había creído también No sé qué Chicos Ya os lo digo desde ya Gente, os recuerdo que en el servidor de EliteCraft Tenemos un archivo Un archivo de texto En el cual están los nombres de todos los participantes Y el nivel de broma Que se puede hacer a cada uno, ¿vale? Hay bromas en plan Rollo Ponerte un cartelito Tal Y luego está el modo hardcore Que es Te pueden hacer bromas incluso que resultes muerto Y se pierden tus cosas Movidas así, ¿no? Y yo estoy en el modo hardcore O sea que cualquiera me puede hacer una broma Incluso mortal Ni movidas de estas Y el rollo no es ese, chicos En EliteCraft Las pranks pican Pero no para ponerse así No sé O sea, aún no sé Cómo coló tantísimo Y todo el mundo se lo creyó Pero Me quedó muy bien, chicos Quiero mi Oscar ¿Cómo me lo...? Sí, qué... A ver, estaba picado Y me puse muy serio Ya está Pero... La gente... Dios Un con aire es un actor De primera Chicos Siempre lo he dado todo Por las jajas Aquí estamos Y ya os digo, chicos Que no va a haber piques de ese estilo Al menos por mi parte En EliteCraft Ni de coña, gente Y os recuerdo que Rich En toda su vida Me ha puesto cuatro withers en mi casa Y no nos hemos enfadado Eh... Nos conocemos de hace cinco años Una movida así Eh... Yo qué sé O sea Es que yo no pensaba que iba a colar tanto Pero a Rich se la colé Que eso era lo importante, gente Eh... No sé si vendrán más venganzas En el futuro de este rollo Pero yo he hecho lo que tenía que hacer Ahí está mi dulce venganza De todo lo que me había hecho Se lo he devuelto de una Y ya estaría, chicos Este es el episodio número tres De EliteCraft Espero que os haya gustado mogollón Y poquita cosa más, gente Ya os iré contando lo que va ocurriendo Ya os digo que Están pasando muchísimas cosas, gente Porque estamos bastantes horas en directo Todos los días Así que pasamos por el punto TV de confianza Eh... Si no os queréis perder Nada, nada Y os iré haciendo resumencillos De las cosas que vamos haciendo Las más graciosas Las pranks Esas movidas Y a ver que me entere yo Quien me ha puesto lo de los cristales Ya, ya Voy a indagarlo Y habrá venganza Posiblemente la veáis pronto Ya sabéis, chicos Lo que tenéis que hacer ahora Es el momento de saber Si queréis más EliteCraft Si queréis más Reventad el botón de likes Muy duro Suscribiros al canal Y activad la campanita Muy importante Porque la campana te avisa De mogollón de cosas Como el tiempo que va a hacer hoy Y los vídeos Se supone que sí Pero que no Y un saludo Hasta la próxima Chao Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es gonna live Y esto es gonna live No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás